Luego de 1917, en plena guerra, se produce en Rusia una revolución que comienza por una vía democrática burguesa en el mes de marzo y en el mes de octubre, febrero, marzo, según el calendario, y en el mes de octubre se hace una revolución socialista. Esto marca un cambio de paradigma ideológico en el trasfondo ideológico del movimiento expresionista. Por un lado, estaba el cambio del paradigma filosófico. De alguna forma, Marx es el que adquiere reliebre dentro de la filosofía de origen alemán y Nietzsche pasa a un segundo plano. La revolución rusa también va a tener un correlato en noviembre de 1918 en Alemania, donde se declaran dos gobiernos a la vez. Uno socialista, pero socialdemócrata, es decir, reformista, que apoya al sistema capitalista, y uno de carácter socialista revolucionario, que plantea, igual que en Rusia, una sociedad socialista. Lo real es que a partir de ese momento, si bien es un tema que vamos a discutirlo más profundamente, dado que no solamente pasa por el presionismo, sino entre vanguardias y otras corrientes, se da, por ejemplo, en el hecho de que Kandinsky, que adhiere, porque estaba en Rusia, adhiere a la revolución rusa, y de hecho de 1917 a 1921, es ministro de las artes o comisario de las artes de Moscú, considera que el arte tiene que ser una cuestión, no tiene que perder su aura, digamos, vanguardística, y por lo tanto que ahí estaba la revolución. Sin embargo, en este cuadro de Max Beckman, en Alemania, no en Rusia, en Rusia eso va a pasar mucho tiempo después, En ese tema de Beckman, en la decisión 2, se da cuenta de la tendencia que hay, concretamente, de estos expresionistas de la llamada nueva objetividad, das neue Sachlichkeit, que plantean, de alguna forma, que el arte debe llegar a entenderse por las masas. Por lo tanto, en esa situación revolucionaria, aún aquellos músicos que adhirían a posiciones revolucionarias, en el caso de Alton Weber, que dirigía la orquesta de los trabajadores de Alemania, consideran que debe mantenerse la vanguardia, al igual que en Kandinsky, que eso no perjudica a la revolución, ni al carácter masivo de la misma. Mientras que otra corriente adhiere una vuelta a una especie de realismo, realismo social, como en el caso de Max Beckman. Bueno, vamos a profundizar después en el tema, más adelante.